Es la zona 7-1 Estas son las granadas Granadas Efectivamente Bueno, ahora sí que voy a seguir sin el cuadro de la imagen, ¿vale? Voy a cerrarlo y voy a subir el volumen Ya me voy a dedicar a jugar y me voy a chaspar, no hace falta que me veáis Pues es todo el rato verme la cara Para eso si queréis os pongo en una esquina una foto mía y ya está Me pongo TV Ok Generadores No 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 ¡Gracias! 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 ¡Bank Rae! ¡Festino! ¡Gracias! Automáticamente aparece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azón Minas! ¡Gracias! 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 ¡Esta es el resto! ¡Suscríbete al canal!